¿Eres de los que enlaza un capítulo tras otro de su serie favorita sin levantarse del sofá o de la cama? Sin duda, es uno de los grandes placeres de la vida, pero mantener durante horas una misma postura puede generarnos diferentes problemas músculo-esqueléticos. Pero no te preocupes, esto podemos evitarlo con estos sencillos ejercicios de pilates. Nos sentamos en el borde de una silla, llevamos el peso alante para ponernos de pie, hacemos un círculo grande con los brazos, nos volvemos a sentar y repetimos, peso alante, postura de pie, círculo grande con los brazos y nos sentamos de nuevo. Nos situamos por detrás de la silla, apoyamos las manos en el respaldo y camina tus pies hasta colocar la espalda recta. Sacamos brazo y pierna contraria, flexiono buscando codo-rodilla y cambio de lado. Codo-rodilla y regresamos. Empezamos sentados en la silla, nos giramos, un pie apoyado y el otro con el talón arriba. Elevamos el brazo, extensión y flexión lateral. Cambiamos de lado, volviendo por el centro, al otro lado, un pie apoyado en el suelo, talón contrario elevado, subo el brazo, extiendo y flexiono. Y volvemos al centro. Realiza estos movimientos entre capítulos y no olvides comentarnos cuál es tu serie favorita.